Hola, mi nombre es Jessica. Bueno, en el día de hoy les vamos a mostrar cómo es el maquillaje de Harley Quinn, de Sunsa Squad. Y bueno, antes que nada les voy a pedir que se suscriban al canal de mi amigo Javier Antonelli. Pueden hacer clic acá y los va a llevar directo al canal de él, que es quien filmó el video. Bueno, lo primero que hacemos es maquillar la cara con base blanca, que es crema, base cremosa. Se maquilla toda la cara con una esponjita. Y después de eso empezamos con los ojos. Se hace un delineado negro en los ojos, todo el contorno de los ojos. Después vienen los colores. Para el ojo derecho sería el fucsia y color rojo mezclados, porque no es fucsia ni tampoco es rojo. Es un tono intermedio, digamos. Así que se mezclan los dos colores y se empieza a maquillar el ojo derecho, haciendo la forma de caída que tiene para los costados. Después el ojo izquierdo va en color azul, medio celestón. Y también, bueno, con el mismo procedimiento, haciéndole las tiras que van cayendo para los costados. Bueno, luego de maquillar los ojos, pasamos a la boca, que es un labial rojo común, medio bordeaux. Y ya estaría todo. También lo que se puede maquillar es del cuello, la parte del cuello de blanco, si quieren, es opcional. Ahora vamos con el pelo. En mi caso yo tengo el pelo corto, así que opté por comprar extensiones de pelos. No es una peluca, sino que es una extensión que se ata a las colitas. Y se puede conseguir en Mercado Libre, en Ray, como extensión de cabello, cabello platinado. En este caso se pintan las dos extensiones y, bueno, se colocan y se atan a la misma colita. Yo me hago las dos colitas con mi pelo y de ahí van agarradas las extensiones. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial de Harley Quinn. No se olviden de suscribirse a los canales, tanto el de Javi como el nuestro. Pueden hacer clic acá. Y bueno, like a la página. Muchas gracias por ver el video.